¡A la puta! ¡El 28! ¡A ver a Olga Ramos! Hola, soy Sebastián Gil, alumno del Conservatorio, en este caso soy alumno de la Asignatura de Introducción a la Música Canaria y al mismo tiempo soy presidente del Club Montañero de Nibaria, que se dedica a actividades entre otras como el senderismo. Bueno, aprovechando esta coincidencia, pues en su momento propuse a Fernando la posibilidad de hacer una actividad conjunta entre el Conservatorio y el Club y está saliendo esta actividad de senderismo que va a dirigirnos entre Chinamada y la Punta del Hidalgo para visitar a la familia de los Ramos y al mismo tiempo cantarles una canción dedicada a dicha familia, en la cual se nombran los lugares por los que pasamos durante el recorrido y al mismo tiempo, pues, rememoramos la historia de estos sitios tan maravillosos que tiene el macizo de Anaga, especialmente en la Punta del Hidalgo. Al mismo tiempo aprovecho la ocasión para invitarles a todos los actos que con motivo del Día de Canarias empiezan el viernes 27 y culminan el día 28 en esta gran fiesta popular que vamos a realizar entre alumnos y senderistas en honor a las tradiciones de nuestro folclore y de nuestra tierra. Gracias por ver el video.